y hola caray gente este amigo es un nuevo para el canal y vamos a jugar en mod de triple talking ese wey si a huevo no se wey triple triple talking hablar triple trouble este no se wey que más le puedo decir un perro muy chavos estamos aquí este ustedes no lo habrán visto wey pero tuve que hacer un corte debido a que las teclas estaban muy raras la verdad tenían la df y no sé qué más wey yo no uso esos así que tuve que configurar las y pues ni modo men si yo estaba fallando como estúpido wey yo ni he enterado de que pecs pero bueno en fin ya estamos aquí y podemos ver que estamos aquí como el este wey se me olvida siempre el nombre de este cabrón no este ay eso me veo como se llamaba wey no vamos a llamar el nito bimbo como ven me cae de madre se parece wey este la verdad me sorprende hasta dónde ha llegado este mod wey bueno este mod no sería como más como un meme creo no lo he entendido la verdad yo no soy de la habla americana y no puede ser wey ok estoy perdiendo aros o por qué suena eso wey no lo entiendo bueno no pasa nada wey vamos sencillos la canción dura bastante wey como siempre no me sorprende wey nueve minutos para lo tan difícil que están hambre que qué es eso wey literalmente es hacerte perder el tiempo wey pero bueno ni modo vemos el primer bicho animal este la verdad no lo reconozco wey y eso que mira que yo jugaba a los juegos de mi tal kim tom ven ángela wey y ese wey no me suena wey se me fue la franquicia todavía hasta conocí al pinche santa claus wey pero ya ese wey quién sabe quién es al chile ni siquiera es el hinger wey que era como el gato naranja wey ok la no dejo de perder los aros wey no puede ser ok vamos ahora ya sencillos sin tanto desvergue ok la verdad creí que va a estar más difícil pero bueno no le hace no pasa nada Allá viene Ben Benson No puede ser, Benson, tranquilo Tu 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 Ay wey Ok, sencillo Ay wey, que fácil Ok Tu 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 Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh shit, man Ah wey, está fácil Siempre me confundo en esa parte wey, siempre pienso que soy yo el de la derecha Sabes Me trolean, men Ah no, tenía que dar las flechas fantasma, ya me acordé Creo que hace mucho que no las veía Fíjate, oh por dios No dejo de fallar los aros, no puede ser Soy tonto, hijo Soy visco Muy bien, tenemos al siguiente bicho Es un perro dalmata me parece Pero en vez de ser manchas negras Es manchas azules, eso es como el de Las pistas de blue, no, una mamá así Me suena Me suena y tiene esas vibras Ese flow Eh, no sé que estoy diciendo wey, pero a huevo Si No dejo de fallar los aros, no puede ser Ah, dios santo Soy tonto wey, al chile No sé si tienen la misma voz Creo que se lo modificaron, no Más que nada esa porque Creo que suena medianamente igual Medianamente digo, no, o sea, no es lo mismo Es un simil Un parecido No una réplica Eh, ok No estoy fallando wey, bueno ok, olvídalo Hablé antes de tiempo, no puede ser No, que, que tonto Estoy perdiendo aros como estúpido wey No puede ser Ay, dios mio wey Ok, venga, cuatro minutos Bueno, cuatro minutos son cinco realmente Pero Ustedes me entienden, ¿no? Eh Voy bien No he presionado casi ninguna flecha fantasma Está fácil Está sencillito el tuto No puede ser Oh, por dios wey Ah Ahí dice flecha roja What the fuck Ok, venga, ven Ven, ten y soname Como que es, santita madre wey No entendí por qué tiene un teléfono wey Según yo no tiene un teléfono Si No me acuerdo wey Pero bueno, en fin El caso es que sigo en el lado izquierdo Al menos eso está bien Supongo Porque No te desacostumbras Pero ojalá así fuera todo el modo Ya Jijija Tengo 22 aros wey Aunque ya no tiene la animación ¿Por qué? Ya no tiene la animación del arillo wey Ya Este Sobrecarga de gráficos y todo ese desmadre No puede ser Está como el Minecraft wey Cuando le ponen los chunks al máximo Bien, tengo un fallo ¿Cómo que tengo un fallo nomás? What the fuck Es que raro, ¿no? Normalmente fallo un buen Como 20 Ya hubiera tenido ahorita Ahorita fallo a propósito No se preocupe Nada, ¿cómo crees? Ok Ay, Dios santo Y ahí voy a fallarla wey Oh What Pero avísame wey No manches Bueno, ya tenemos otra vez Este La animación del arillo Ya eso está chido Ah, what the fuck ¿Qué fue eso wey? Me espanté wey ¿Qué fue ese grito men? A la burger ¿Por qué hace eso wey? What the fuck Parece que le están Pegando una madriza O algo así No manches Ok, venga Sencillo Ok Nada, qué fácil Está esto Bueno, eso es este Ángela, ¿no? Supongo Espero, ¿no? Porque No pasa si no es Es que no tienen mucho parecido wey Porque en teoría Ni siquiera tienen ropa Esto está muy raro Ok, venga Nada wey Estoy sencillo Ok Dos minutos Ya voy en la última parte Ahora que lo pienso wey Estoy en la parte del Dr. Eggman Ya decía yo ¿Por qué pegaba los gritos? Es que soy tonto men Apenas me estoy percatando Ok Ay, Dios mío No dejo de fracasarlo wey No puede ser Ah Ok Eh, nada wey Está difícil la verdad No puede ser Se me está complicando bastante Ok, venga Dos minutos wey Ni siquiera estoy sintiendo el tiempo Creo que estoy diciendo Pura estupidez wey Al chile Creo que por eso no me entero De nada Ok, vamos a la última parte wey Ahorita va a sonar como grita Así medio raro el wey Ya verás A ver, ahí va Ok Muy raro el grito La verdad Pero bueno, en fin Estamos ya en la última parte wey Ahora sí vamos con el Ben Ben enojado En su teléfono Y seguramente le están marcando ahí A Telcel wey Ya Les está aventando la madre wey Porque ya les marcaron un buen Sencillo Ya está enojado Cabreado De que le marquen el Movistar O de Telcel wey Venga Un minuto y quince Ya me lo acabo wey What the fuck Ay, Dios mío wey Venga Venga chavales La puta madre Se viene parte difícil Entre comillas, ¿no? Digo, porque o sea Para mí no está tan difícil La verdad No me quedo visco No me quedo inválido Porque yo soy un crack Un crack Así como El polvito blanco wey Igualito wey Ah wey Que fácil A ver, venga Ya estamos en el último tempo Ya me nos acaba este Desmadre No puede ser Venga, treinta Treinta segundos Un minuto Un minuto y medio Pum, 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 pum Ok Vamos a la última parte Así Este Facilongo Sencillo Sin tanto desmadre Sin tanto desmadre Nada wey Tengo hacks En las manos De seguro Sí, ahorita El que me acuse de hacks Es envidioso Venga chavos Diez segundos Cuenta regresiva A ver, güey, está fácil, güey Dame, güey, ¿qué es esa pendejada, güey? No me la chinges Ah, yo mismo dije que no era tan difícil, güey Pero bueno, en fin Eso ha sido todo por este mod, me parece ser Creo que no tiene ningún secreto Así que bueno, les dejo el link de descarga en la descripción Y si nada más que decir, nos vemos en el próximo video